Ahora el sol que nunca se cansa de brillar Será la noticia más linda que me podrías haber dado El olor en el aire ¿Vas a seguir cruzado de brazos o vas a hacer algo para conseguir la refinanciación? No le regales la plata, escuchalo No están rematando los campos y ellos vienen con plantitas Esta gente exporta todos sus productos a Europa Perdón, perdón, un baño por acá porque estoy tomando mucho líquido ¿Es tu familia? Yo no tengo familia, yo solamente tengo un padre ¿Vos no es que un restaurante italiano es uno sorrentino? La única alternativa es el trasplante Estamos a la deriva hasta que aparezca un corazón La indicación está bien Paciencia Y sí, me debo estar confundiendo Para mí eso es agua, ¿para vos qué es? Agarrá toda esa plata, te comprás al muerto y te lo traés Te quiero, llámame Me voy a morir por dentro Que hemos llegado hasta aquí Eso vamos a festejar Esto lo tenía puesto tu mamá la primera vez que lo oí cantar Dicen que el milagro es encontrar Que el encuentro es parte de lo que hay que festejar Lo único que pensaba es que ese corazón se podía detener Lo único que pensaba es que ese corazón se podía detener